Mordecai y Rigby ven una película de terror, pero terminan dañando el auto de Benson por ponerse a discutir por tonterías. Debido a eso, van por las llaves de Benson y llevan el auto al mecánico, pero como repararlo costaba 300 dólares, deciden esconderlo hasta encontrar otra solución, aunque Benson ya había reportado su auto como robado. Es por eso que Mordecai y Rigby le piden ayuda a Musculoso, y él les dice que conoce a un tipo que lo reparará por poco dinero. Mientras tanto, Benson contrata un cazar recompensas del futuro para que encuentre a los que robaron su auto, pero Jack le pide que deje hacer lo que quiera con los maleantes ya que en el futuro la violencia está prohibida. Es así como Jack se pone a buscar a Mordecai y Rigby, mientras que ellos se encuentran con el amigo de Musculoso y logran reparar el auto. Estando en el parque, Mordecai y Rigby dejan el auto de Benson, pero justo en ese momento aparece Jack dispuesto a matar. Desesperados, Mordecai y Rigby van con Benson para contarle toda la verdad, y luego Benson convence a Jack para solo aceptar el dinero e irse. Pero todo sale mal y el arma de Jack se dispara sola, destruyendo por completo el auto. Finalmente, Benson les dice a Mordecai y Rigby que pagarán todo el desastre. Aunque lo bueno de esto es que el parabrisas que compraron seguía intacto.